Con mi dolor, causando penas, fui rodando por allí Sin una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón que está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Surge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!